Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Rodríguez. Les saludo desde Texas a todos mis amigos de MySpace. Simplemente quiero compartir con ustedes, porque habían varias preguntas, de en cuanto a los métodos que he estado usando para componer el solo que grabé para la canción, el lugar donde deseo estar. Bueno, básicamente estoy usando cuatro escalas principales para componer el solo. Como la canción está en el tono mayor, por supuesto estoy usando escalas mayores, pero también estoy usando la escala menor y una escala pentatónica, también con los arpegios de casi todas las escalas que acabo de nombrar. También los estoy tocando en varias posiciones, en diferentes formas en la guitarra. Por ejemplo, la forma de Mi, la forma de Do, de Re, de Fa, y haciendo varias posiciones en la guitarra para tener un rango, si podemos decir, de tonos en cuanto a la melodía. Bueno, espero que esta demostración sea de gran bendición para sus vidas. Sigue con sus preguntas. Me encantaría compartir con todos ustedes lo que el Señor me ha dado. Yo creo que es para compartir a todos. Y el Señor les bendiga. Y un saludo una vez más desde Texas. Adiós. Y un saludo una vez más desde Texas. Y el Señor les bendiga. Y un saludo una vez más desde Texas. Este está, básicamente, como les dije, las escalas que usamos, escalas mayores, menores, pentatónicas, arpegios, de cada cuando. Es un poco de la escala de blues. Espero que ustedes disfrutan de esta demostración, que puede ser de gusto de alguna manera u otra. Una vez más, un saludo desde Texas. Soy Alberto Rodríguez. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. A todos mis amigos de MySpace.